¡Abuelito! ¿Y eso por qué tan concentrado? Mijita, ahora mismo estoy investigando algo para Felipe acerca de la literatura universal. Y como el tema me encanta, he encontrado sitios web muy buenos. Déjame te muestro para que aprendas un poco de tu abuelo. Mira, comencé revisando en esta dirección, www.bibliotecasvirtuales.com ¡Ah, claro! Ahí están las definiciones más importantes de todo lo referente a la literatura. Partiendo de eso, seguí buscando y encontré en otras páginas un montón de obras consideradas clásicos de la literatura. Por ejemplo, en literaturaylengua.com Pero, ¿y si quiere descargar un libro o leerlo en línea? Si te fijas bien, al final de la lista dice que también hay libros libres de derechos para leer en línea o para descargar. Por ejemplo, dale clic donde dice Lengua y Literatura. ¡Ay, abuelo! Descargó rapidísimo y muy fácil. Y eso no es todo. También se puede consultar una biblioteca virtual. ¡Qué buena clase de internet me has dado! ¡Muchas gracias, abuelito! ¡Gracias! ¡Gracias!